Los soldados de Picholero son los que al traidor lo mató Mi trabajo he rechazado en todos lados, no tienen el mal concepto Dicen que lo que hago es bueno porque me vencí por radio Si comentan que he manchado mi dinero Puede ser, a mí eso está cierto Como la novida Manopina lo mismo cuando tienen un problema Y yo soy quien lo resuelvo El tiempo ha pasado en su historia El presente lo vivo en la gloria El futuro lo traigo en la bolsa y en la bolsa fui creado Por una hermosa señora ¿Sí? 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 Están mis ilusiones y en la América deposito mi confianza Pero no, tengo toda suerte Si me gusta lo es Yo sé cómo encontrarlo La vez de la muerte es sobre un cerco alto El tercero es dar el salto Cuando jueces el tercer paso sigue el cuarto y es la parte que buscamos Así se consume el trato en mi rostro en el dejado Se termina los pendientes por un rato Ahora sí, que empiece la bailada Traigan cerveza helada Alisten los caballos Que se ve en mi sonrino Vaya buscando su vida